Justi Voice, Raja Son Andi Balini Andi Balini Andi Shika Talithi no mande gose Mande a droite Sabela kuwa zinolubakara inye Talithi no mande gose Afinda afinda wele Azala etiakwa no zafare Mandi a minofoneale Mandi a minofoneale Mandi a minofoneale Mandi a minofoneale Avya vez Mandi mande Amno funene Mandi mande Amno zao Mandi mande Amno funene Wow Amno l una узa Abona Amno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!